Mi nombre es Julio Vergara, soy profesor de la Universidad Católica, director del nuevo Diplomado de Electromovilidad y Biocombustibles, que ha sido desarrollado para actualizar el conocimiento en las tecnologías que representan nuevos avances para el transporte de pasajeros y de carga en el país y en el mundo. Esperamos tener a muchas personas en este nuevo Diplomado para avanzar en el desarrollo de políticas públicas y también en el conocimiento general de las tecnologías de energía y transporte.